¿Qué sería la indiosincrasia mexicana sin los lolcos de los medios tradicionales? Mi hija me habló ahorita llorando porque ella decía que era su abuelita, pero es muy conmovedor porque es una figura histórica, es una figura que vivimos en nuestro tiempo, fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y pues hoy ya no está. Ahora sí que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. God save the queen. God save the queen. Miren que... Se mamó. Realmente no sé si venga... Me siento desnudo. No sé si Marta de Baile venga una familia bolengo, lo más probable, porque pues se nota que hay una cierta burbuja, ¿no? Y sí, yo entiendo que mucha gente de los medios tradicionales, pues al momento de hacer la transición para acá, van a hacer el ridículo porque antes solamente era de a ellos para la gente y ahorita es de la gente hacia ellos y de la gente y más de la gente y más de la gente. Ya lleva días haciendo la comedia de TikTok, pero como que se le hizo vergüenza porque a ella no le afecta nada, porque es fuerte mental. ¿Quién a cada que está prendiendo un cigarro enfrente de una embarazada? Al escuchar esta declaración, Marta no se quedó callada y a través de su programa respondió de esta manera. Fíjense que me siento muy agradecida por todo lo que he leído sobre mí estos últimos días. Agradezco los insultos, agradezco las palabras horribles que me dedicaron. Los grandes crecimientos, lo han dicho todos y lo hemos vivido y lo hemos aprendido todos en este programa. Los grandes crecimientos vienen de eventos muy dolorosos. Y dejando de lado la imagen de mujer empoderada chingona, güey, que nomás ella solo las puede, güey. Tiene un programa, tiene un programa, pero no solamente el de radio, sino en YouTube. En donde da consejos de cómo mejorar como persona. Es como una clase de Marco Antonio Regil, pero en mujer. Muchas gracias, un placer. Un placer que estés aquí. Bueno, a ver, Rafa, primero de diciembre en la Plaza de Toros, México. Qué emoción. Cuéntales a todos por qué vienes a la Ciudad de México. Bueno, al final es un lugar que nunca ha estado. Ayúdanos a ayudarte. Dejando de lado que es muy poco consciente, como que del sentido común. O de tener poca madre. No es una persona con malas intenciones. Sinceramente es una persona, es una señora. Que simplemente quiere transmitir lo que según para ella es, pues, un buen estilo de vida. O rutina, lo que sea. Es que realmente me pongo mal, pero... No aprende, no aprende. Eso le da gasolina para la flama de su pasión. De ser... La mejor versión de sí mismo, no sé. Pero yo creo que este trend que logró hacer... No, 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 no. Creo que se olvide pronto. Yo vengo de una mamá que siempre ha insistido en tres cosas muy puntuales. Uno, es muy importante tener bonitas costumbres. Dos, en la vida todo es mantenimiento. Y tres, que el diablo está en los detalles. ¿Cómo que la vida es mantenimiento? ¿Su mamá era mecánico o algo así? No, pero bromas al lado. Qué malos consejos, neta. O sea, de que te queden tres cosas de tu mamá. Y que sean eso, ya entiendo muchas cosas. Hoy les voy a enseñar cinco trucos súper fáciles que ustedes pueden hacer en su casa. Y van a hacer toda la diferencia a la hora de que ustedes reciban a su familia o amigos. Número uno. Imagínense qué mucho más increíble sería que en su casa, de una manera súper fácil, alguien llegara y dijera, ¿Me puedes regalar un vaso de agua? Y llegar a esto. Muy fácil de hacer. Pues sí, muy fácil de hacer porque parece que todo lo que está en esa charola son herramientas para lograr artesanías en el kinder. Puede ser posible. ¿Por qué complicarse tanto la vida? Yo sé que hay etiqueta. Pero esas son jaladas. No sé ustedes. Pero si yo pido un vaso con agua y me da todo para yo servírmela, me voy a enojar. Es más, probablemente me vaya a ir. Y te diga que tu agua sabe como a la bonafón. No sabe buena. Una servilleta coctelera, una bonita charola, una hielerita con hielos y con su pinza y una jarra de agua. Tan, tan. Ni los meseros que piden el 15% de propinas son tan detallistas. Yo creo que esta es la manera más creativa de asegurarte que nadie jamás te invite a su casa. Es que la baja muy alta que sigue, que le quite la ropa y le das masaje. Tip número 2. Cuando alguien viene a nuestra casa o cuando vamos a casa de alguien siempre nos ofrecen algo que tomar. Oye, ¿no tendrás un refresco que me regales? Ay, gracias. ¿Tendrás un vaso? Gracias. Y acabamos con estas dos cosas en la mano. Pues sí, por tonta. Porque cuando te pasa una lata de soda, se supone que la puedes tomar de ahí. Ya, mira, yo creo que te estás pasando de comodidades. Si te la lavan antes. Como, ¿por qué pedirías otro recipiente en algo que ya tiene un recipiente? Esa es utilidad. Por algo se destruyen tantas cosas en el planeta. Para eso. Para justamente eso. Pero bueno, yo que le voy a platicar. Supongo que el sentido común lo tenemos nada más en la clase media baja, ¿no? Porque ya las altas tienen mucho tiempo libre, al parecer. ¿Qué tan complicado sería que te traigan esto? Las latas son feas. Aceptémoslo. Pues depende, supongo, ¿no? Si es una Coca-Cola, yo creo que nadie le va a hacer el feo. Si es una Red Cola, probablemente sí te convenga taparla con un calcetín. No sé, pienso yo que si alguien se ofende contigo por darle una lata fea de refresco. Pues lo ideal no sería que le traigas más chingaderas para que le sirven otra cosa. Más bien sería mandarlos a la chingada. No sale una lata de refresco de la cocina si no viene con su calcetín. ¿Y los calcetines tienen que estar lavados o tienen que ser nuevos? Ay, no, en serio, ¿qué? Y para el cepelín de refresco de dos litros, no le hagan una funda. No traigan eso a la mesa. ¿Quién rayos le dice cepelín a las botellas de dos y tres litros? Es que les digo, tienen demasiado tiempo libre. O sea, ya encuentran similitudes. Tip número tres. Estas torres o portapasteles los venden en todas partes. Y no nos costó nada sacar nuestras dos torres, montar una encima de la otra y poner el pan dulce. Así, una mañana, cualquiera. A ver, para empezar, ya le picoteaste un pan y yo te vi, yo te vi. Y segundo, ingerir tantas azúcares y calorías no es muy white chicken de tu parte. Por lo menos en las mañanas no. Aparte, no creo que tú vayas corriendo a la panadería. Porque me imagino que haces querer pan fresco, ¿no? A llevar el arrocita en chinga a las cinco de la mañana, ¿no? Para que todavía llegue y te tengas que preguntar. Oiga, al pan también le pongo calcetín. Tip número cuatro. Ay, mil gracias, me encantaría un té helado. Me fascina el té negro frío. ¿Qué? ¿Qué? Puta, ¿quieres té en un vaso? ¿Tienes té y un vaso? ¿Qué más quieres? Si uno pide una cosa y le da una cosa, no te puedes ofender. No le veo, güey. ¿Dónde puede ser una falta de respeto? Y probablemente por eso no soy de la Alta Spurnia, ¿verdad? Miren qué monada. Esto lo compré aquí en México. En una tienda de esas que venden cosas de casa. No, gracias, Marta de Baile. Yo pensé que tenía que ir a España o a Estados Unidos. Encontrar un hit de eso. Aunque bueno, con eso de que la reina Isabel era la abuela de sus hijas. Pues no dudo que también quiera té inglés, ¿no? Y es literal una tetera de dos pisos para que tengas aquí el té caliente. Lo vacías en la parte de abajo que tiene todo el hielo para convertirlo en té frío. Y para después servirlo en tu vaso. ¿Por qué vas a perder tiempo? ¿Por qué vas a tomarte tibio en vez de tomarte té helado desde la fábrica? ¿Qué pedo? Me estoy comenzando a estresar, güey. Ahí veo a un chalán partiéndose el lomo todo el día para que llegue a su casa y su esposa invite a alguien. Y él tenga que ver todas esas mamadas. Igual. Tip número 5. Uno como dueño de su casa tiene que poner el orden. Ahí es donde te equivocas. El 50% de los que te consumen jamás podrán tener acceso a una vivienda. Más conciencia y menos calcetines, ¿eh? Entonces, lo que viene a la mesa tiene que estar supervisado por uno. Pues sí, ni moque. ¿Por quién, Marta de Baile? Por la nana, ¿no? La sirvienta. No, pues ojalá. Miren qué bonito servir el queso con galletas así. Un bonito cuchillo para cortar queso que venden en todas partes de todos precios. No es necesario traer la... ¡Ah, debe ese queso! Oye, ni en Chihuahua encuentras de esos. Es más, era la envía de los menonitas. No creo encontrar queso Philadelphia de ese tamaño. O que me alcance. Puedes rebanar un pedazo un poco más chico dependiendo de cuántos invitados tengas. Esto, que es una monada, que son unos palillos de metal, que son unos bastoncitos y unos sombreritos. Si alguien quiere tomar un pedazo de queso. Y bueno, pues una mini charolita. Share knowledge. Share knowledge. Conocimiento es poder. Quedo súper nutrido, güey, de mis... No, nunca voy a poder llegar a ese estilo de vida. Ojalá, ojalá. Quisiera. Quisiese. Dicen que esto es tía toda esquizofrénica a las 3 de la mañana. No me imagino el ritual que ha de hacer esta mujer para ver una película, güey. O para servirse una maruchan. Bueno, viendo que para ella no es un problema, ¿no? Tirar litros de agua, güey. Lavando cualquier estupidez, güey. Nomás, porque sí. Pues no faltó gente tan bien aterrizada como uno que... Pues cerró el tema. ¿Me regalas un vaso de refresco? ¿Qué? ¿Sí? Esto va por ti, Marta, de baile. ¿Tu jarra? ¿Tus pinzas? ¿Tus hielo? ¿De mi cocina no sale una lata sin tu calcetín? ¿Qué monado? No, y nomás era para refresco, güey. Imagínate, para tomar, güey. No, no, no. Se ha de comprar un paquetazo, los ha de abrir y los ha de separar todos en parte, ¿no? Porque pues es Marta de baile, la educación, la educación. Vecino, ¿no tenés una refrescita que me regale? Sí, vecino. Préstame tu calcetín. ¿Para qué? Préstame tu calcetín. ¿Para qué? Sí, vecino. Aquí tiene, vecino. ¿Y para qué los pinzas? No sé, no vi el video completo. Muy bueno. Nada más que le faltaron los hielos, güey. Te va a acabar la crítica ante la sociedad. Y bueno, solamente me queda una conclusión. La inteligencia no va de la mano con el poder adquisitivo. Yo creo que en mi caso sería algo diferente. Oye, güey, ¿quieres hielo con tu bebida? Ah, pues simón, güey, échame tantillo. ¿Qué rayo, güey? Aquí está lleno. Gracias, güey. ¿Y quieres que te caliente agua para café? No, güey, muchas gracias. ¿Qué sería la indiosincrasia? ¿Qué sería el... ¿Qué sería la indiosincrasia? ¿Qué sería la indiosincrasia? Ay, güey. ¿Mexicanas? ¿Qué sería la indiosincrasia? ¿Qué sería la México sin la indiosinc... ¿Qué sería la indiosincrasia mexicana sin los low-costes de la... ¿Qué sería la indiosinc... ¿Qué sería de la indiosinc... ¿Qué sería de la indiosincrasia? ¿Quién sería de la indiosincrasia? ¡No puedo! ¿Qué sería la indiosinc... ¿Qué sería la indiosincrasia mexicana sin 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 la ind Gracias.